En el mes de la memoria, en el hall de la FIC se encuentra en exposición la muestra fotográfica Las vidas detrás de las margaritas, realizada por las Celesadas, Mariana Burgueño y Tatiana Lagata, como parte de su trabajo final de grado, a quienes les damos la bienvenida en este momento y les agradecemos por estos minutos en Comunidad de LAR. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de qué trata la muestra para quien viene, entra a la FIC, y se encuentra con un montón de fotografías y no entiende nada. Bueno, la muestra es una especie de reconstrucción de la memoria del ZUNMA, del sindicato que integraba mi abuelo, Julio Correa, tenía desaparecido. Y nada, nuestra idea en realidad, codo a codo con ellos, con los sindicalistas actuales, fue traer muchos relatos de esa época y de la militancia que vino después, de todo lo que pasó, no solo sobre mi abuelo, sino sobre la vía de muchos militantes importantes para ellos, inclusive otros presos, exiliados, etc. Y nada, bueno, traer como eso al presente, justamente en este tema de la memoria. Y bueno, también como acercarlos un poco a que son personas comunes, como fueron personas comunes, como cualquiera de nosotros, que tenían pasatiempos, que tenían hobbies, que tenían familias, rutinas, como acercarlo más a la vida común de la persona y no tanto a la figura del detenido desaparecido, que estamos como más acostumbrados a ver. Sí, en los textos que incluyeron en las fotos, hay una foto que estás vos, con la foto de tu abuelo, y que ahí dice, nuestra diversión era ir al cine, el más barato, a ver películas polémicas, y después salíamos a tomar lo que podíamos, ¿no? Entonces eso retrata un poco también lo que estaban diciendo. ¿Por qué eligieron este tema para su trabajo final de grado? Bueno, en un principio, nosotras hicimos todas las trayectorias de la carrera, y siempre... ¿Todas? Todas las trayectorias. ¿Excepto publicidad? Todas. Bueno, yo hice sí publicidad también. Bueno, entonces hiciste todas. Sí. Tremendo. Todas. La comunicadora más completa de la vida. Y en realidad, bueno, siempre que trabajábamos con Mari, nos encontrábamos en algún seminario, y lo que volvía siempre como a la mesa era trabajar el tema de la memoria, de alguna manera u otra. Y, bueno, llegamos al seminario de comunitaria, y evidentemente era un tema que íbamos a trabajar, y, bueno, surgió la propuesta de poder desarrollar la muestra fotográfica, que nos parecía que realizar como un contenido audiovisual iba a facilitar a que el espectador pudiese entender un poco más la historia y a poder empatizar con cada uno de estos personajes. Claro. Y siempre supieron que querían ir por la fotografía, porque también podrían haberse decantado por hacer un corto audiovisual, por ejemplo, y sin embargo eligieron la fotografía. En realidad elegimos fotografía porque es el fuerte de ella. Ah, bueno. De hecho, las fotos las tomó ella. Y en realidad, obviamente, sabemos lo que implicaba todo el trabajo de edición, todo lo que implica realizar un clip audiovisual, y sabíamos que eso nos iba a llevar un montón de tiempo, un montón de recursos, que nos parecía que igualmente con la muestra fotográfica iba a quedar muy bien expuesto y iba a perdurar en el tiempo. Sí, sí. No, claramente se nota, aparte, ¿cuántas fotografías son? Son trece fotografías. Son trece. Son un montón. Y además yo les comentaba que están muy bien distribuidas en el School de la FIC, entonces vos entras y te encontrás como con un abanico de fotografías que te recibe y te abraza, que además tiene una continuidad muy linda, entonces para quienes nos estén escuchando, los invitamos a pasar por San Salvador y Jackson. Y los que no puedan pasarse por San Salvador y Jackson, en la página de la FIC está... Exacto. Pero siempre es más lindo. Obvio, pero de última también se puede ver por ahí que está bueno. Sí, está en una nota web que nos pasaron a principios de mayo. Mariana, vos recién mencionabas que tu abuelo formaba parte de este gremio. ¿Cómo interpela, del sindicato, perdón, cómo interpela desde lo personal meterse directamente en un tema que sí tiene que ver con la vida de uno? Fue una decisión bastante jugada, en realidad. De hecho, cuando llegamos al momento ahí en el seminario de trabajo de grado de, bueno, hay que elegir un tema. De hecho, manejábamos otros dos y en un momento le tiré ahí a los profesores, che, ¿podremos agarrar por este lado? Y me dijo, sí, sí, buenísimo. Desde tu familia están dispuestos, desde el sindicato también. Pero sí, en realidad yo en este sentido siempre digo como que más allá de que es un trabajo de grado y todo, también implicó algo hacia lo intrafamiliar, ¿no? En la familia, con mi madre, remover un montón de cosas, conocer otras que realmente no conocía. Yo conocía más a mi abuelo por algunos relatos, algunas cosas hasta de prensa, te diré. Pero nunca a este nivel, nunca de ir a conocer a sus pares, de cómo militaba, de cómo era hasta como padre de familia, como referente para el sindicato. O sea, todo lo que hizo, de militancia hasta el día que se lo llevaron. O sea, que de alguna forma, perdón, te permitió como reconstruir una parte más personal también. Sí, exacto. Sí, sí. De hecho, en la defensa, en las conclusiones personales, yo digo que eso no fue solo ver el estado de la memoria del sindicato, sino también de mi familia en particular. Y ahí, Tatiana, en tu caso, ¿no? Meterte en este tema tan personal para Mariana, ¿cómo fue tu rol ahí? Bueno, obviamente, desde el acompañar, o sea, más que una compañera, ella es mi amiga hace un montón de años, y obviamente yo sabía lo que era su historia, sabía lo que era Julio Correa, pero también me hicieron sentir parte de esta familia, de todo el proceso. Fuimos a donde vivía Julio Correa con su familia, fuimos con la madre de Mari, Hortensia. O sea, fue como toda una reconstrucción de la cual también me sentí parte y me siento muy encantada. Y yo le decía hoy que cuando llegué, que vi la muestra ahí, me emocioné muchísimo. Y claro, volver a verla es volver a vivir todo eso, volver a acordarse de todo lo que Hortensia contó, todas las vivencias, que es una experiencia increíble. Sí. Ahora, también, algo que siempre me genera esta duda en todas las muestras fotográficas, que ustedes dijeron que tienen 13 fotografías, pero ¿cuántas de Nars? Muchas más. ¿Cómo fue la selección ahí? Y bueno, en realidad también fue ver todo lo que teníamos, desglosar las entrevistas, ver qué era lo que a nosotras también más nos había impactado, porque obviamente ese recorte de texto tiene un sentido. Las entrevistas fueron largas, pero fueron como pedazos o fracciones que a nosotros nos quedaron como marcados y que sentíamos que estaba bueno conectarlas con determinadas imágenes. Y verdaderamente se fue, básicamente, armando solo. Fue ese el proceso a la hora de decidir. Teníamos las fotos por un lado, que más o menos sabíamos cuáles estaban definitivas, pero en el proceso de las frases, de ver, bueno, cuáles son las frases que más nos impactan. Y a su vez otra cosa que queríamos y que mencionaron acá ustedes, que tuviera como cierto, un hilo, ¿viste, conductor? Una coherencia a la historia. De hecho, las imágenes están ordenadas, en cierto orden tienen que ser así, para más o menos que la persona, el observador, se vaya metiendo en la historia. El QR también que incluye ahí la primera placa es para eso. Es un audio del municipio B, del proyecto ALBA que tienen ellos, que narra lo que sabemos, a raíz del testimonio de mi abuela, de mi madre, de cómo fue esa noche que se llevaron a mi abuela. Entonces eso también nos pareció como un plus para generar esa inmersión, digamos, de la persona en la historia. Sí, yo creo que otro elemento que ahora, viéndolo, ¿no?, y que me genera algo muy fuerte es ver todas las fotos de, digamos, recordando el pasado, está en blanco y negro, y después la última del presente, o sea, que son todas del presente, pero se entiende, ¿no?, con un cartel que dice Julio Correa presente, esa está en color. Sí, porque era lo que queríamos un poco contrastar, ¿no?, la diferencia entre lo que es actualmente el sindicato y todo lo que formó parte en el pasado, por eso la muestra en realidad está pensada de esa manera. Hablando un poco de todo esto, así como interpela a Mariana desde lo personal, también interpela a un montón de otras personas, creo que también incluso a quienes no tienen familiares desaparecidos. Entonces me pregunta qué evoluciones han tenido de este trabajo, supongo que lo han llevado a otros lugares también. Bueno, nosotras, de hecho, el trabajo en este caso no está, porque decidimos como, bueno, entregárselo al sindicato, pero iba acompañado de un cuaderno donde la gente dejaba ahí sus impresiones y después de que la muestra estuvo acá y estuvo también en el PITCNT, yo ahí en un momento cuando me la llevé a mi casa me puse a leer ahí las cosas que decía la gente y básicamente nos agradecían, ¿no? Gracias por traer estas historias a la luz, hay que seguir haciendo, acomodando por adelante, ¿no? Ayer en otra entrevista, de hecho, yo decía eso, que es como, ojalá pudiera ser como una invitación a que estudiantes o gente de la academia, de la Universidad de la República, también se anime a traer otros tipos de relatos, no necesariamente de un detenido desaparecido, puede ser de una persona que, no sé, fue estudiante del liceo en esa época y estuvo padeciendo la cultura de la dictadura todos los años en que se formó como persona, o sea, como que esto sea como una invitación a eso, a que la gente siga trayendo estas historias a la luz. Bueno, de hecho, nos pasó dentro del sindicato de toda la gente que entrevistábamos, de la gente que formaba parte del sindicato, que obviamente muchos no tenían familiares que habían sido desaparecidos o detenidos, pero sí que habían vivido esa época y nos pasó verdaderamente en algunas entrevistas que la gente tenía que pausar la entrevista e irse del lugar con lágrimas en los ojos porque el hecho de hablar de esa época a pesar de no haberla vivido y haberla capaz vivido en su entorno familiar los emocionaba de tal manera que no podían seguir. Algo que me gusta de los trabajos de grado que salen de acá de la FIC no es por, bueno, tener a nuestra facultad allá arriba pero un poco sí es que siempre terminan trascendiendo lo que es lo académico y lo que es ah, mi trabajo final de grado para egresar, ¿no? Que esto ya se transformó en algo que hicieron conjunto con una asociación o sea entonces eso es muy importante. Y habla del carácter de la UDELAR también, ¿no? Del involucramiento con lo social de salir un poco que además justo comunitaria es como el área me parece donde más incentivan el involucramiento con la sociedad. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, es que de hecho nosotras cerrando digamos todo el proceso nos dijimos una a la otra la verdad que para haber pasado todas las trayectorias todos los seminales todo teníamos que terminar en esto y tenía que terminar de esta manera con este proyecto con estos todo el profesor del seminario nos acompañó todo el año pendiente de nosotros dándonos para adelante todo el tiempo o sea la verdad que tenía tenía que ser de esta forma con una con una causa social también que le diera como un sentido y lo que decías que trascendiera también el trabajo académico que quedara ahí escrito en algún lado y bueno ahí queda como ese símbolo de recibirse no más pero esto como que está creo que lo vamos a seguir trayendo al presente siempre que tengamos la oportunidad Sí, una de nuestras principales preocupaciones también era que bueno nosotras nuestra familia nos inculcó determinados valores o ideológicamente fuimos criadas de determinada manera y bueno y nos parece una temática importante pero también veíamos a nuestro alrededor un montón de gente joven que no tenían idea del tema o que no no sienten tanta como necesidad de esa búsqueda de justicia como tenemos nosotras así como ese bichito que te pica de esa pasión de decir necesitamos hacer algo necesitamos que esto sea nuestro granito de arena y que no quede archivado en la biblioteca de la facultad Calibri exacto sino que obviamente trascienda y podamos seguir trabajando para por la memoria del Uruguay ahora lo último tienen pensado ahora más ya me es la memoria tienen pensado exponer la muestra en otra parte en realidad todavía no por lo pronto va a estar acá habíamos hablado en su momento también con el municipio de hacer algún trabajo conjunto porque la casa donde se llevaron a mi abuelo está ahí frente básicamente frente al municipio ahí frente a la palaza Seregni pero en realidad eso o sea nosotras estamos como abiertas a cualquier propuesta a llevarlo sea otro sindicato o alguna institución educativa lo que sea nosotras en ese sentido como que la idea y la propuesta que nosotras le llevamos también a los profesores era eso que esto siguiera como itinerante viste en varios lugares recorriendo y a futuro lo mismo o sea entonces durante todo mayo va a estar acá en la entrada en el hall de la FIC y si no si no pueden venir está en la página también de la Facultad de Información y Comunicación permanente todo el año Tatiana Mariana muchas gracias por este espacio que se hicieron para estar en Comunidad de LAR muchas gracias a ustedes conversábamos con Mariana Burgueño y Tatiana Lagata las autoras de la muestra fotográfica La vida detrás de las margaritas que está en exposición en el hall de la FIC hasta fines de mayo Ya volvemos con Comunidad UDELAR ¡Gracias!